Tip número 1, utilizar shampoos especiales para cabello rizado. En cual tenemos dos opciones, opción número 1, el shampoo de la familia Pull Me. Este shampoo te ayudará a mantener tus rizos en control todos los días. Y la opción número 2 es nuestro shampoo de la familia Creamy, Sulfat Free. Este tipo de producto es libre de sulfatos y da una limpieza efectiva, pero respeta los aceites naturales que el cabello rizado necesita para no esponjarse. El consejo que te doy respecto a los shampoos es que no lo cambies con demasiada frecuencia, ya que el cabello rizado es muy sencillo a los cambios de pH. Tip número 2, aplica tratamientos de hidratación. Hidratación profunda, por lo menos una vez a la semana. La porosidad del cabello rizado ayuda a que este pierda su hidratación con demasiada facilidad. Es importante que utilicemos entonces productos altos en proteínas para que evitemos la pérdida de los aceites naturales del cabello. En esta ocasión te quiero recomendar dos productos. Primero, nuestro tratamiento reconstructor que ya conoces. Este producto tiene aceite de aguacate, el cual le ayudará a tu cabello rizado a retener la humedad. Es decir, va a crear una película sobre él y esta película impedirá que la humedad se escape. Y el segundo producto que te quiero recomendar es nuestro tratamiento profundo Deep Treatment de la familia Rescue Me. Este también contiene aceites naturales de alta calidad. Son de macadamia y de argar y le brindarán a tu cabello hidratación y seducidad. Tip número 3, aplica todos los días rigurosamente losiones hidratantes. Esto le va a ayudar a tu cabello a que siempre tenga seducidad y no pierda su forma por resequedad o daños por el medio ambiente. La recomendación para este paso es que utilices nuestra loción dos fases de la familia Qlby. Su nombre es Two Faces Living Treatment y su uso es súper sencillo. Únicamente tienes que agitar sus dos fases hasta que cambien a un solo color. Lo vas a rociar todos los días en tu cabello y recuerda, solo vas a peinar el cabello rizado cuando lo laves. Si tú aplicaste esta loción un día que no te tocó lavado, no lo cepilles. Únicamente distribúyelo con tus manos. Tip número 4, si tú eres de las personas que para definir sus risos utilizan difusor o herramientas de calor, es importante que utilices el producto correcto para que tu cabello se proteja de estas herramientas. El día de hoy te voy a recomendar dos productos. Producto número uno, su nombre es Double Shift y es de la familia Fix Me de Qlby. Este producto le ayudará a tu cabello a dar definición a los risos. ¡Ojo con esto! No tiene ningún nivel de fijación. El segundo producto que te voy a recomendar es nuestro tratamiento Deep Treatment de la familia Rescue Me. Como ya te lo había recomendado en el paso anterior, únicamente quiero hacerte una aclaración. Este producto te ayuda a dar tratamiento y termoprotección en un solo paso. Tip número 5, recuerda que tu cabello rizado es más sensible que otros tipos de texturas. Así que siempre que vayas a realizar un proceso químico, ya sea de decoloración o darle color al cabello, pero acompaña tu proceso químico con nuestro QlPlex, que es un aditivo que le ayudará a tu cabello a que precisamente no se lastime durante el proceso. Mi nombre es Víctor Esquerchili, conocido por ustedes como tu técnico favorito. Recuerda que para seguir aprendiendo con nosotros, nos puedes seguir en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Ql más el nombre de tu país. Nos vemos hasta los siguientes tips. Bye, bye.